¿Y qué es? ¿Familiar? ¿Es familiar suyo? ¿Y dónde la encuentro ahora? ¿Quién es Gladys García? Es que no, es muy... ¿Gladys Gar... ¿Usted es Gladys García? ¿Qué? ¿Qué es suyo, la verdad? Dígamelo. ¿Sí? ¿Usted no es... ¿Familiar de Gladys García? No. No, no. ¿Usted es Gladys García? Sí, sí. ¿Me dicen que usted es cantante? Sí, sí, mi marido también, ¿eh? Sí. El marido también, eso no me lo dijo usted. Bien. Mire, no es seguro, pero si se produce un bache, ¿eh? Y que hay que cortar y que hay que repetir, para entretenernos aquí con la figuración, ¿usted canta algo? ¿Pero qué? ¿Canto? Pero usted es cantante, me pregunta a mí no qué tiene que cantar. ¿Usted canta algo? ¿Qué repertorio tiene? Paladas, no sé. Pero el asunto es que sea interactivo, que todo el público la siga. ¿Si esta canta la cantamos todos? Sí. Esta, perdón, no, la señora García. Un, dos, tres. Hola, Dante, María. O una cosa así que... Bien. Esto, si hay un bache. Si no, no. Si no, nada. Ah, vale. Mi respeto al señor García. Bueno, ya está. ¿Continuamos? ¿Qué pasa? ¡Vamos! Por favor.